En esta diapositiva estaremos hablando del tiempo de quemado y la calidad de la chispa, en donde por medio de la interpretación de este oscilograma vamos a poder saber con certeza si es que la bujía se encuentra en buen estado, si es que los cables se encuentran en buen estado, si es que la bobina está buena, está mala y está cansada, y también vamos a poder saber cómo se encuentra el motor, si está bajo de compresión o si este motor tiene una compresión demasiado elevada. El tiempo de quemado y también la activación de la bobina se va a poder visualizar por medio de un osciloscopio. Y vamos a tener los siguientes datos a considerar. El primer ítem hace referencia a la activación de la bobina, o sea, desde el momento que la bobina es activada por parte de la computadora con un control de masa, hasta el momento que la computadora quita el control negativo, al cual nosotros denominamos tiempo de saturación o etapa de potencia. Y aquí viene un dato muy importante que nosotros deberíamos visualizar, y yo sé que si son muy curiosos nos vamos a dar en cuenta de lo siguiente, que el control que coloca la computadora se va levantando gradualmente. ¿Listo? Y esto no es un defecto. Un defecto sería que el control de masa siempre se mantuviera fijo a cero voltios, y no se fuese levantando gradualmente. La computadora realiza este procedimiento para evitar sobresaturar la bobina. Ahora, si es que nosotros hablamos de la activación y el tiempo de activación, les podría mencionar que eso depende del vehículo, de la marca y del modelo, ya que este tiempo puede partir desde los 2 milisegundos hasta los 4.5 milisegundos, 5 milisegundos de activación. Lo que sí deberíamos de tener muy en consideración. En algunas ocasiones me han mencionado que las bobinas, ponen una bobina, se recalienta y se quema, ponen otra bobina, se recalienta y se quema, ponen otra bobina, se recalienta y se quema. ¿Qué es lo que está sucediendo? Como les mencioné, deberíamos de ver que la masa se levante gradualmente, el primer factor. Luego de esto, debemos de analizar el tiempo de activación. Supongamos que tenemos un tiempo de activación, y ha sucedido y yo lo he podido visualizar, de 10 milisegundos. 10 milisegundos es un tiempo en el cual la bobina ya no puede acumular mayor cantidad de campo magnético, por consiguiente empieza a recalentarse y allí es una de las fallas prematuras de la bobina, se genera una de las fallas prematuras de la bobina. Luego del tiempo de activación, vamos a tener un pico inductivo, el cual se genera cuando el negativo de la computadora se levanta, se quita, debido a un corte magnético que se genera por efecto de la inducción. La energía magnética o el pico inductivo debería superar a los 300 voltios, tal y cual lo que nos indican manuales. En la vida real, yo he podido observar sin ningún problema con una bobina, está en buenas condiciones, que este pico inductivo puede llegar inclusive a valores de 240 voltios y la bobina está en buenas condiciones, está trabajando muy bien, pero es un dato a considerar. Una de las fallas sería si es que yo verifico este pico inductivo y se encontrara en unos 100 voltios, a unos 150 voltios. Algo está sucediendo con la bobina y sería necesario compaginarlo con una pinza amperimétrica para ver si su embobinado se encuentra en buen estado o en mal estado. Después de este punto, vamos al punto número 3, el cual hace referencia al tiempo de quemada. Y esto es lo hermoso del diagnóstico que nos va a permitir saber si es que tenemos una buena chispa en el cilindro o la chispa es ineficiente o inclusive si es que no llega a saltar chispa internamente y por consiguiente el vehículo no enciende. El tiempo de quemado es este tiempito de aquí. Se denomina el tiempo que dura la chispa en el electrodo de la bujía o el tiempo que se descarga la corriente eléctrica. Este tiempo debe de estar comprendido, vamos a hacer un pequeño zoom, este tiempo debe de estar comprendido de entre un milisegundo a 1.5 milisegundos. Vamos a hablar en la siguiente diapositiva qué es lo que sucede si tenemos un tiempo de quemado corto porque es una falla. De la misma manera, si tenemos un tiempo de quemado demasiado amplio, también es otra falla que deberíamos de considerar para el diagnóstico ya que allí se está generando una chispa ineficiente, siendo el uno o el otro. Lo normal va de 1.1 milisegundos a 1.5 milisegundos. El cuarto punto hace referencia al remanente de energía o este cachito que podríamos ver en esta sección después de que se da el tiempo de quemado. ¿Ya? En esta parte de aquí. Vamos a ver. Este remanente de energía debería de estar en un rango que va desde los 60 a los 80 voltios y nos va a ayudar a saber si es que la bobina de encendido es de buena calidad y también a determinar si es que la bobina de encendido está en buenas condiciones. Es un dato que podríamos considerar para el diagnóstico, pero no siempre va a ser así. He podido visualizar en bobinas de buenas condiciones que el remanente de energía no supera a los 55 voltios y hace un pequeño pico y nuevamente decae. Como último punto tenemos a los picos de amortiguación o estabilización de la bobina, los cuales, el manual o todos los dos kilogramas que podríamos encontrar nos indican que para que una bobina esté en buen estado debería de generarse de dos a tres amortiguaciones. Esto nos ayuda a determinar si la bobina es de buena calidad o si es que la bobina se encuentra cansada. En la realidad, yo he visto bobinas que están trabajando muy bien con un solo pico de amortiguación. El problema se da cuando ya no tenemos ni siquiera un pico de amortiguación. Eso ya nos ayuda a entender que esa bobina ya se encuentra un poco deteriorada. Pero lo principal que sí o sí deberíamos de considerar para juzgar y decir esta bobina no sirve hacer referencia al tiempo de quemado y al pico de inducción. Continuemos con la próxima diapositiva en donde vamos a detallar cómo se da el tiempo perdón, el tiempo de quemado y cuáles son los parámetros y cuáles son todas las cosas que le van afectando.